¡Suscríbete al canal! ¡La hora! ¡Suscríbete al canal! ¡El reinado del Olimpo ha terminado! ¡Gaia! ¿Sigues con vida? Mi mundo está sangrando por tu culpa. Yo jamás he pretendido matarte, Espartano. Pero no me dejas otra opción. Tu títere te ha fallado, Gaia. Tal vez debiste elegir al otro. ¡Ya basta! ¡El padre y el hijo morirán juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a poner fin a este caos. 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 Voy a poner... Voy a poner... Voy a poner... Voy a poner... Voy a poner fin a este caos.